Hola, mi nombre es Fernando Berriel y me toca, como dice un poco ahí la presentación, darles una bienvenida y un saludo de parte de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República Psicología, es decir, los docentes de ADUR, como le decimos, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que trabajamos y estamos organizados en la Facultad de Psicología. Vamos a estarnos viendo con ustedes en mi calidad de docente y esperemos que por los pasillos de la Facultad en breve, pero por ahora esta es la vía que tenemos para comunicarnos. Una de las cosas que les quería comentar o la idea que les quería transmitir de parte de todos los docentes de la Facultad es esta idea de construir una comunidad de aprendizaje, de investigación, de extensión, que son las funciones de la Universidad y son funciones que, por lo menos en esta Universidad de la República, están pensadas como acciones que llevamos en conjunto, docentes, estudiantes, egresados de la Facultad y también la comunidad o distintas expresiones de la sociedad uruguaya que trabajan con nosotros, con los cuales nos relacionamos. Van a ver que cuando vengan al patio de facultad, que no sé si alguno ha tenido la oportunidad de transitar, pero ya seguramente van a tener la oportunidad de transitar, se encuentran por ahí algunos búhos o algunas lechuzas. Se discute si son lechuzas o búhos. Esto tiene que ver con el logo de Adur, que tiene que ver con un búho o con una lechuza, que es como una imagen que está relacionada con el saber. Y como dicen algunos filósofos, esta idea de la filosofía, o sea, de la amistad, del amor por el saber, que no quiere decir tener el saber, no significa ser sabio, sino querer estar en conexión con el saber y hacerlos circulares, un poco la idea que tenemos en la facultad los docentes, en nuestro relacionamiento entre nosotros, con los estudiantes, con la comunidad, con nuestros egresados. Somos docentes de una universidad pública, eso implica muchas cosas, entre otras cosas implica un compromiso con nuestra sociedad, porque de alguna forma es nuestra facultad, nuestra universidad está sustentada por nuestra sociedad y entrar como estudiante, como docente a la facultad, a la universidad, implica asumir un compromiso de cara a nuestra sociedad y eso es un poco lo que le da sentido de pública a nuestra universidad. Somos docentes de una universidad autónoma, esto quiere decir no solamente que es una universidad independiente, autónoma, de los poderes políticos que pueda haber en cualquier circunstancia en nuestro país y que tiene un pensamiento autónomo, sino que tiene un ejercicio autónomo de sus funciones y está como llamada a ser independiente en su forma de pensar la realidad y de buscar aportes, soluciones. Eso no quiere decir que no estemos en conexión con nuestra sociedad, pero sí significa que tenemos como la obligación de encontrar un pensamiento independiente, que no esté condicionado, que no esté de alguna forma mandatado por circunstancias sociales, políticas, sino más bien atendiendo a esas necesidades que se puedan plantear. Somos docentes de una universidad abierta, en el sentido de que ustedes van a ver cuando habilitemos la asistencia a la facultad, la gente en general puede transitar, todos los estudiantes, incluso gente de la comunidad, es una universidad abierta, pero también es abierta porque apuesta al conocimiento abierto, es decir, que todos podamos acceder al conocimiento, que nuestras publicaciones, que nuestros trabajos académicos estén a disposición también de cualquier interesado en ello. Y estamos, junto con ustedes, junto con los egresados, co-construyendo una universidad co-gobernada. Esto significa que somos de alguna forma colegas, compañeros, en esta cuestión de gestionar, junto a las egresadas, los egresados, las funcionarias de la facultad, los funcionarios de la facultad, un ámbito en el cual todos tenemos una opinión válida para dar, todos tenemos un aporte para hacer en la construcción de nuestra facultad. Y esto es también, además de una bienvenida, una invitación y una transmisión de un deseo de los docentes de la facultad para que ustedes estén presentes en eso. Y que nosotros vamos a estar juntos con ustedes. Cuando nosotros nos dirigimos a un estudiante o a un grupo de estudiantes, estamos hablando con personas que, además de participar de una clase o la instancia que sea, un encuentro de extensión, un grupo de investigación, también son personas que están construyendo la facultad junto con nosotros y eso nosotros lo sabemos. Y también ustedes tienen que saber eso y transformarnos en interlocutores. Cuando decíamos comunidad de aprendizaje, no es porque ustedes van a aprender, que obviamente la idea es que aprendan. Es decir, porque nosotros también vamos a aprender como docentes con ustedes por todos los desafíos, por todo lo que cada generación nueva de estudiantes nos trae como saberes, como ideas, como sentimientos, como experiencias que son siempre diferentes y que de alguna forma nos permiten ir pensando de nuevas maneras los problemas que venimos tratando y los nuevos problemas que se presentan. Estamos en un periodo difícil. Cada uno de nosotros lo está padeciendo a su manera, pero de alguna forma tenemos cierto privilegio quienes estamos en la universidad y hay personas en nuestra sociedad que lo están padeciendo muchísimo más que nosotros. La pandemia ha implicado mucho aislamiento, la posibilidad, la pérdida de trabajo, muchas veces situaciones de discriminación hacia personas en el contexto de la pandemia. Yo trabajo con personas mayores y la discriminación de las personas mayores en el contexto de pandemia es una situación grave, sobre todo en los establecimientos de larga estadía. El aislamiento también es grave, pero ese es solo un ejemplo de los problemas que estamos enfrentando. En ese contexto, además, estamos enfrentando una perspectiva de una reducción del presupuesto universitario. No hay previstos aumentos para el presupuesto de la universidad, sino que está prevista una reducción del presupuesto de la universidad, que ya se ha reducido por el aumento de los costos de vida en general y el congelamiento del presupuesto, pero además eso abrecha esa diferencia entre los recursos que tiene la universidad y lo que vamos a necesitar va a ir aumentando. Eso quiere decir que los salarios de los funcionarios de toda la universidad, ya sean docentes o no, desde los que nos atienden en Bedelía, hasta las personas que trabajan en la limpieza y en el mantenimiento de la facultad en todas las áreas, como los docentes, vamos a tener una pérdida salarial, pero además va a haber menos docentes y funcionarios por estudiantes. Además, nuestras condiciones de las físicas, de los equipos que tenemos para trabajar, del edificio, de las condiciones del edificio, se van a ir deteriorando en estos cinco años. Eso tenemos que saberlo porque de alguna forma eso nos convoca a pensar formas de intentar transformar esa realidad, porque esto además se da en el contexto de un deterioro general de la enseñanza pública. Todos estamos escuchando lo que está pasando a nivel de las escuelas, de los liceos públicos, grupos superpoblados, grupos que se cierran. Además de toda esta instancia de pandemia que ha implicado mucha inequidad en la posibilidad del acceso a la educación pública, sumémosle el deterioro por una especie de retiro del Estado en cuanto a un retiro del gasto, de la inversión que hace el Estado en el desarrollo de la enseñanza pública en general y en particular de la Universidad de la República. Los científicos se están organizando, reclamando, nos estamos organizando para reclamar más recursos para la ciencia, para la tecnología y también para la formación universitaria, que es a lo que ustedes están ingresando. Obviamente que vemos en ustedes también personas que van a estar de alguna forma comprometidas en el desarrollo de una formación de calidad, de una formación, en este caso en psicología, que a ustedes los capacite para un desarrollo profesional o académico en las mejores condiciones y eso implica, entre otras cosas, recursos adecuados para ello. Y eso ustedes lo tienen que saber y ustedes están entrando a una comunidad de aprendizaje, de investigación, de extensión que está con este problema en agenda, digamos así. Pero sobre todo hay un deterioro de las condiciones de vida de nuestra sociedad, de amplios sectores de nuestra sociedad. Eso implica nuevos desafíos para la psicología y pensar nuevos problemas y pensar nuevas formas de abordarlos. Y eso sin duda va a ser un tema en nuestras clases. Eso implica que ustedes estudien, estudien mucho, que nosotros mejoremos nuestras clases y que juntos pensemos nuevas maneras de entender lo que está ocurriendo y de poder aportar a lo que está ocurriendo, ya sea a través de la producción de conocimiento, de nuestra propia formación o de experiencias de extensión universitaria en la comunidad. Tenemos mucho para investigar, para estudiar, para trabajar con la comunidad, para transformar. Ahí, para cerrar, les comento que esa imagen que está ahí es un mural que está en el patio de la facultad también, que hicimos un poco representando nuestro sentimiento como docentes porque eso está justo al costadito del local gremial de los docentes, del local gremial de Adulcicología. Y ustedes ven que es una muchacha, que es como la estudiante típica de psicología, la gran mayoría de nuestras estudiantes son mujeres, y a su vez tiene esta cosa de una especie de casco que representa Atenea y toda esta idea del búho y el amor por el saber que les quería transmitir al principio. El amor por el saber es un poco construir un espacio de encuentro entre nosotros. Cada clase, ponía yo por ahí, un espacio de encuentro entre nosotros. Cada espacio en el aula, cada espacio en un grupo de investigación, a los que ustedes se vayan integrando en la medida que avanzan en la carrera o cualquier proyecto de trabajo en la comunidad. Cada espacio tiene que ser un espacio de encuentro entre nosotros y de alguna forma hacer lo que sabemos hacer de la mejor manera posible. Para eso está la Universidad Pública. Todos hemos puesto durante todos estos años que existe la Universidad Pública mucha esperanza en que nuestra Universidad responda a los problemas que tenemos e históricamente lo ha hecho y seguramente lo va a hacer en este periodo que tenemos ahora. Así que bueno, como docente de la Facultad, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, nos estaremos viendo por este tipo de medios, por los corredores, pero seguramente conmigo, con mis compañeros docentes, ustedes se van a estar encontrando en esta construcción de esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias.